Bien, bien. Qué lindo. Quería decirte algo al respecto de nuestra nuera. Voy a hablar de ella un poco. Me quedé con eso, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hijos que todavía no se casaron? A ver, levanten la mano. Bien, escuchen esto. Es muy importante que nosotros como padres elijamos bien y ayudemos a nuestros hijos a elegir. Por ejemplo, una de las formas es que usted se haga amigos de matrimonios que tienen probables candidatos para sus hijos. Entonces, si usted ve que aquella familia tiene un hijo medio de la misma edad y medio churrito y no sé, entonces vos le invitas, vengan para tomar un tereré en casa, vamos a comer junto un asado. Y viene y usted hace amigo y mientras tanto su hijo también hace amigo. ¿Me está entendiendo o no? Hay que ser inteligente porque usted tiene que buscar amistades. Porque lo que queremos ellos es que se casen dentro de la voluntad de Dios, que se casen con gente del reino, que no se unan en yugo desigual. ¿Qué es el yugo desigual? Es cuando uno tira para acá y otro tira para allá. Si usted contrae matrimonio con un no cristiano, va a tener problemas el día de mañana. Por eso es importante que se busque gente que puedan comulgar la misma pasión, tener el mismo deseo en el corazón. Eso se trata. Eso pasó un día con mi esposa cuando mi hijo recibió una invitación para ir a tomar un tereré a Carmen del Paraná. Y entonces le preguntó a mi esposa, y yo no estaba, estaba fuera del país, y dijo, ¿y dónde te vas a ir? Y me invitaron allá a un tereré en Carmen, pero mamá, no puedo ir. ¿Y a dónde? ¿Y a la casa de fulana? Dice, y ella es la hija de Sultana, y ya le conocí a la mamá. Sí, mamá, yo te llevo, le dijo ella. ¿Te das cuenta cómo es? La mamá bien piernera, y él se sorprendió. ¿Me vas a llevar? Sí, pero ¿cómo voy a volver a las 10 de la noche? Yo te busco, le dijo. ¿Viste? Entonces le llevó para allá porque le conocía, sabía que son nuestros amigos, la familia, los queremos. Y ahí el resto es historia. El sábado ya lo vas a ver que va a pasar. Así que yo quisiera darle como todos los días orar, orar. Nosotros oramos. Yo oro por mis hijos, por cada uno de ellos, por el bolsito. Tiene siete años, y de tanto en tanto le agarra, vení, vamos a orar por tu esposa. Ay, papá, otra vez sí, le digo. Y oramos por su esposa. Y repetí esta oración. Y él repite, Señor, bendice a mi esposa, y que pueda llegar pura al matrimonio. ¿Y qué eso es, papá? No importa, cállate, repetílo, mamá. Y él repite, y ora, y ora, porque estamos orando por nuestras nueras, que van a ser hermosas. Y está por ahí sentada seguramente mi nuera y mi yerno. Así, cuídale bien a mi yerno, por favor. Amén. Léele la Biblia, ora por los padres de tus futuros, por la familia, ora por los amigos de tu yerno, de tu nuera. Bueno, ese es otro tema. No voy a hablar de eso esta noche, pero es una técnica que tenemos que implementar. ¿Cuántos en esta noche? Ahí está, mire eso. Esto fue el viernes de noche en el 360. Ahí están los graduados de 360. Míralos, denle un aplauso fuerte. ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos en total, Héctor? Fueron, me olvidé. 25 graduados este año. Ahí tenemos a la familia Díaz. Yo no sé si Héctor y Moni están disponibles. Venga, vos no querés pasar. ¡Qué argel que sos, verdad! Pero, denle un aplauso a Héctor, allá estás parado ahí. Él es el papá de esos chicos. Gracias, Héctor. Yo sé que a vos no te gusta, pero bueno, queremos honrar tu vida, la de tu esposa, por haber adoptado estos 25 jóvenes que son hoy líderes en potencia y queremos bendecir sus vidas. Y el año que viene esperamos 60 jóvenes. ¿Qué le parece? Va a ser tremendo. 60 jóvenes siendo entrenados, capacitados. Ahí estamos, la barra de Dominicana. Tremendo estos jóvenes dominicanas. Ahí tenemos el ingeniero Lucas, que va a estudiar en la universidad. Ahora hay, bueno, varios más. ¡Qué carita! ¿Qué pasó ahí? Bien. Estamos agradecidos. El papá de Héctor, don Carlos Díaz, que fue también profesor, con su esposa, flamante. ¡Qué lindo trabajo hicieron, Héctor! Gracias a Dios por eso. Agradecemos también a hermanos que nos ayudaron con arroz, que nos mandaban para acá. Ellos comían arroz mañana, tarde y noche. ¿Sí? Arroz del país mandó ahí siempre al tanto, los vendía gorditos. Otros que mandaban víveres y allá selecta, que mandaba granos y poroto y todas esas cosas. ¡Qué bendición! Oramos por el proyecto. Señor, bendecimos este ministerio de 360. Y te pedimos que el año que viene traigas a esos 60 jóvenes, nuestros hijos, que puedan pasar un tiempo tremendo ahí, siendo entrenados en tu palabra. Que nuestros hijos te amen. Repetí conmigo eso. Decí, Señor, que mis hijos te amen. Que se apasionen por ti, Señor. Eso es lo más importante que yo quiero, papá. Que nuestros hijos te amen. Y te entregamos la vida de Héctor y Mónica que estaban trabajando. Y ahora te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor. Y lo que hoy vamos a compartir pueda calar en nuestro corazón y traer sanidad y bendición. Amén y Amén. Espíritu Santo, háblanos. ¿Cuántos tuvieron un año medio difícil? Difícil en el 2018. A ver, todos los que tuvieron un año medio complicado. Bien. Uy, uy, uy. Jesús dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicción, dijo. Pero no es como empezamos, sino como terminamos las cosas. Cada vez que veo a alguien en el bautisterio tomar el compromiso con el Señor, pienso, no es como te bautizas acá. Es como terminas tu vida. Jesús dijo en Juan 15 que el fruto debe permanecer. El que creyera, dice, el que sea fiel hasta la muerte será salvo. Usted se puede bautizar 30 veces, se puede ir a 30 mil encuentros y todo eso, pero si usted no persevera hasta el fin, no será salvo. Hoy quería hablarte de uno de los ingredientes que tiene que tener nuestra vida cristiana y es un condimento que Dios nos dejó, que quiere que lo vivamos. Y quiero que entienda esto y quiero que lo repita fuerte. Diga así, Dios es alegre. Amén. Por eso es que nosotros venimos acá que ahí celebramos. Está bien lo de la, ¿cómo se llama eso? La reverencia. Claro que tenemos que tener reverencia. Pero Dios, el reino de los cielos, es un reino alegre y de fiesta. Cuando vamos a la iglesia, somos reverentes, tenemos solemnidad, pero nosotros venimos a hacer fiesta en el honor del Señor. Fíjese que cuando Dios le apareció a Moisés, allá en la zarza ardiente, le dijo, anda a decirle al faraón que quiero que suelte a mi pueblo para que me venga a hacer, ¿qué cosa en el desierto? Fiesta. Dios quiso sacar, cuando Dios saca al pueblo de la esclavitud, lo saca y le dice, quiero que vengan al desierto a encontrarse conmigo para hacerme una fiesta. Dios es un Dios de alegría, de fiesta. Por eso yo quisiera cuando usted venga a la iglesia la próxima vez, ponga cara de fiesta. Hay dos ya están conmigo. Amén. Sacate esa cara de vinagreta que tenés y poné cara de fiesta. Porque Dios es un Dios alegre. Por eso nosotros acá cantamos y le metemos hasta cachaca y cumbia, porque cantamos Cristo nos sanó, nos libertó y hay mucho cristiano amargado hoy en día. Y dicen las estadísticas que uno de cada tres es amargado en el mundo. ¿Sabía eso? Terrible, ¿verdad? Mirando al que está a la derecha, ¿tiene cara de amargado o no? ¿El de la izquierda? ¿No? ¿Quién será el amargado entonces? No sos vos, ¿verdad? Mire que interesante porque el libro de Hebreo dice tengan mucho cuidado que no brote ninguna raíz de amargura en vosotros que os haga apartar de la gracia y contamine a muchos. El amargado vive deprimido, amargado y encima arruina a todos los que están a su alrededor. Imagínate lo que es vivir con una persona amargada. Es terrible si en casa hay un amargado. Así que decí conmigo así, amargura fuera. No, no marido fuera, no esposa fuera. Diga, amargura fuera. Otra vez, fuera en el nombre de Jesús. A partir de hoy cuando usted llega a su casa por favor sonría, llega a su casa así, hola, ¿cómo están? ¿Tú ya llegó papá? Y todos hacen fiesta. Ahora escuche bien, es interesante que la Biblia nos habla de que uno de los frutos o uno es singular, dice, más el fruto del Espíritu es, ¿cuál es el primero? Amor y después gozo. Todos digan gozo. O sea que una de las características del fruto, del Espíritu es el gozo, no es felicidad. No, 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 no. La felicidad no tiene nada que ver con el gozo. La felicidad es suma de las circunstancias positivas. El mundo allá afuera es feliz cuando tiene trabajo, cuando está sano, cuando tiene una buena relación matrimonial, cuando tiene auto, hace raya y entonces soy feliz. Pero el cristiano es diferente. El cristiano puede estar quizás en enfermedad por un tiempo, puede estar en una situación difícil, pero él raya y suma todo y ¿qué tiene? Gozo. Decir conmigo, tengo gozo. ¿Por qué tenemos gozo? Porque nuestro gozo no depende de lo que pasa allá afuera, a nuestro alrededor, sino que depende de lo que pasa aquí adentro. Amén. Poné acá adentro, poné acá adentro, sí, decí conmigo, aquí está el gozo, aquí en mi corazón y se llama, en la fuente de mi gozo se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo dice allá, los filipenses, dice, regocijaos en el Señor de vez en cuando. ¿Dice así o no? No. ¿Cómo dice? Siempre. Todos digan, regocijaos en el Señor siempre. Filipenses 4, 4 y dice, y otra vez les digo, regocijaos. Ahora, fíjense lo que dice, regocijense en el Señor. No dice, regocijense en lo que pasa, en las circunstancias. No, 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 no. Porque yo puedo estar pasando por problemas, pero sin embargo me estoy regocijando porque mi gozo viene de Él y no del mundo. Ahora, miren, el gozo es una de las características que Dios quiere que tengamos. Y yo no sé, quizás tu año no fue muy bueno. Fue difícil. Y sé que estamos pasando por un momento económico difícil. Como ciudad, como país, está difícil la cosa. Hablé con muchísimas personas en estas últimas semanas y la queja de la mayoría era, pastor, mis finanzas están pasando por una crisis. Y eso inmediatamente, cuando mi billetera queda flaquita, eso afecta mi estado de ánimo, eso afecta mi matrimonio, eso afecta la manera que trato a mis hijos, hasta el perro sufre en la casa. y liga todas las broncas que pasan por allí, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, cuando hay crisis, cuando hay problemas, quiero que entiendas que tu gozo no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que pasa adentro. Porque el gozo viene del, es el fruto del Espíritu. Por eso, dice el apóstol Pablo allá en Romanos, capítulo 14, 17, dice, porque el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que usted me va a ayudar a predicar esta noche, saque su dedo de predicador hacia arriba y al que está a tu lado le vas a decir, gozate en el Señor. Vamos, gozate en el Señor. Amén, gozate en el Señor. Ahora, ¿por qué es tan importante que nos gocemos en el Señor? ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice, si usted lee el libro de Neemías, Neemías era un libro que, de reconstrucción, el pueblo había sido devastado totalmente, no había, había mucha pobreza y viene Neemías a reconstruir los muros de Jerusalén, pasaron un tiempo muy difícil y en un momento Neemías llama a todo el pueblo y el pueblo estaba triste porque habían perdido el reino porque habían, ahora veían como se empezaba a reconstruir pero comparaban el muro anterior, el templo anterior con el que estaban levantando y decían, no, esto no puede ser. Antes era, ¿cómo era antes? Mejor que ahora y muchas veces nosotros miramos atrás y decimos, pero antes era mejor y Neemías le dice al pueblo en el capítulo 8 versículo 10 le dice, señores no estén más tristes porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Díganme el gozo del Señor es nuestra fuerza. Yo sé que pasaste momentos difíciles este año, algunos quizás hasta perdieron familiares o algún familiar querido partió con el Señor o quizás fuiste atribulado financieramente quizás estás pasando por un momento difícil en tu vida pero la Biblia dice quiero que me mires a mí quiero que dejes de mirar tu circunstancia que te regocijes en mí porque yo soy tu fuente por eso es que el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3 versículo 2 dice pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra allá donde está Cristo sentado a la diestra del Padre ¿sabe por qué nosotros nos deprimimos y perdemos el gozo? porque empezamos a mirar lo que pasa aquí alrededor empezamos a ver nuestro problema empezamos a ver las situaciones y rápido nos deprimimos pero en lugar de ello dice el Señor quiero que bebeas a mí levanta tu cabeza levanta tu hombro deja de mirar tu problema y empieza a mirarlo a Él porque Él sigue firme el circuito puede estar parado y quieto pero Él sigue en el trono y tu proveedor no es el circuito tu fuente no es el circuito tu fuente es Jesucristo el proveedor y la fuente inagotable en el nombre de Jesús amén Dios no se mueve en eso yo sé que es difícil pero si estamos deprimidos si estamos cansados es porque estamos mirando demasiado para abajo levante su cabeza levanta tu cabeza y una vez y otra vez la vida nos anima y nos insta a poner y allá el profeta Habacuc escribió algo tremendo Habacuc capítulo 3 versículo 17 yo sé que usted sabe este versículo de memoria pero mire lo que dice Habacuc 3 17 aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo yo me alegraré en mi billetera por favor mi hermano léalo bien yo me alegraré vamos le damos todo junto yo me alegraré en quien dice en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación otra vez leemos todo junto con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación todavía no entendió usted esto quiero que otra vez lo lea conmigo vamos yo con todo yo en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación amén era devastador lo que Abacuc estaba viendo sin embargo dijo señores ustedes me pueden quitar todo me pueden quitar mis bienes me pueden quitar todo hasta la vida pero porque no me afecta porque mi gozo está puesto en él amén mi gozo está puesto en él ahora escuche mi hermano y acaba el mensaje esta noche nosotros estamos orando para que encarnación conozca a Jesús quizás haya una silla vacía a tu lado hoy ahí tendría que estar tu amigo tu primo tu tío que hoy no es salvo todavía usted sabe cuál es una de las armas evangelísticas más poderosas que tenemos los cristianos sabe cuál es tu cara tu cara tu sonrisa imagínese usted ir a tocar a su vecino mañana y usted se conmueve de corazón y dice voy a ir a evangelizar a mi vecino que está perdido no conoce a Jesús no lo aceptó como Señor y toca la puerta y abre tu vecino hola vecino hola vecino vengo a hablarte de Jesús que cambió mi vida por favor a ese Jesús no lo quiero pero usted puede predicar a Cristo con la boca cerrada usted lo sabía y que tu vecino ve que le pasa al vecino que clase de droga usará porque todo el día está feliz y tiene problemas mira esta mañana se levantó estaba pinchada la rueda del auto y mientras cambiaba la rueda cantaba ¿cuánto ustedes cantan cuando se les pincha la rueda del auto en la mañana? ¿qué le sale a usted decir cuando vamos a decir que sí mi hermana pero cuando hay problemas inmediatamente cambia nuestra cara y llegamos al trabajo así todo pire bahía guá bulldog ¿verdad? y tus amigos del trabajo y maemí la evangelio evangelio este cara evangelio no la cara del cristiano es una cara feliz porque tiene un Dios alegre tiene un Dios tremendo un Dios alegre y yo quisiera que en esta noche usted se proponga mañana a salir a evangelizar con su sonrisa porque el gozo del Señor es nuestra fuerza y es lo que nos caracteriza y usted mañana va a salir al trabajo y decir hola a todos Cristo vive estoy feliz estoy feliz estoy feliz pero ¿por qué está feliz? y yo no sé por qué pero estoy feliz porque Cristo está acá y hable testifique de Él me está siguiendo hermano es lo que la Biblia nos dice ahora hay muchos motivos por los cuales alegrarnos en el Señor y quiero darte uno de ellos por ejemplo dice la Biblia esto me gusta mucho dice la Biblia en Salmo 118 versículo 24 este lo va a poner mañana de temprano cuando se levante ¿si? va a leer esto Salmo 118 versículo 24 dice así este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y nos alegraremos en Él amén primer motivo de gozo es porque estoy viviendo hasta ahí estoy vivo peñizcate un poquito ¿estás vivo o no? si tenés tu corazón que hace tuc 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 estás vivo dale gracias Señor estás vivo yo vi que todos entraron caminando hoy acá algunos están re felices re contentos bien así hasta gorditos bien bendecidos están todos alegrese mañana cuando usted se levante gracias Señor este es el día que tú hiciste para mí y estoy con expectativa porque este día estoy seguro que esa mujer que va a ser mi novia va a tocar a la puerta ahí está el primero que lo cree este es el día Señor que tú me vas a dar un trabajo bendecido y que voy a ser prosperado y este es el día que con expectativa lo voy a vivir pero sabe que la gente alegre tiene un imán que atrae a los demás dice ¿qué te pasa? ¿por qué estás feliz? y van a decir en un momento yo quiero lo que vos tenés yo no sé qué es pero hablame de eso el gozo es una de las armas más poderosas evangelísticas que tenemos nosotros los cristianos así que cara de limón nunca más amén decí conmigo renuncio así decí fuerte renuncio al pirevahí ay, ay, ay ya no hay más pirevahí acá ¿no? decíle a tu esposa bueno, no qué lindo es que como en la casa hay alegría cómo cuesta ¿verdad? y a veces nos levantamos y te pichaste porque tu marido dejó la tapita al colino abierto nomás te dije yo que cierre se seca y usted pone la pasta y está dura y tiene un grumo así adentro no puede lavarse los dientes porque está así un pedazo de bodoque y perdemos el gozo por cualquier cosa el gozo del Señor es nuestra fuerza yo quisiera que usted cambie de canal y deje de escuchar esos medios de comunicación horribles que cantan músicas terribles ponga alabanza meta no sé hay una playlist y cuando se levanta pone el auto en el trabajo anda cantando alabando Señor y yo sé que cuesta mi mano a mí también me cuesta y tengo días y cuando estábamos nosotros antes en el seminario y nos quedó eso voy a decir una estamos entre familias verdad una cosa medio desagradable y vivíamos en un pabellón doce muchachos doce un año después bajaron un poquitito y había uno que tenía un carácter mamma mía nada le gustaba era como el pitufo gruñón era horrible tenía todo hermano Argel era pero había algunos días que estaba peor todavía y entonces cuando estaba peor del fondo allá decían tranquilo no te preocupes me decía el nombre fulano está menstruando otra vez decían que feo que alguien habla así verdad no 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 mi hermano no no permitas que nadie diga ya está otra vez mira ya está pirida ahí otra vez cambia tu cara porque el gozo del señor es nuestra fuerza y yo tengo que entender de que Dios es mi fuente Dios es lo que me mantiene alegre pone una sonrisa en tu cara amén te lavaste los dientes para venir te lavaste bien verdad bien a ver vamos sonría sonría todo el mundo sonriendo quiero que todos sonrían vamos hermana sonría que lindos dientes tenés mira había sido tenías lindos dientes el gozo del señor es nuestra fuerza dice la biblia escucha esto proverbio 17 22 el corazón al le escucha esto el corazón alegre constituye buen remedio ay 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 más el espíritu pirebaí yaguá buldoc dice seca los huesos si jesús hubiera estado en paraguay hubiera usado más el pirebaí se seca los huesos pero ahí lo dice el corazón alegre constituye buen remedio lo dice la biblia sabes que deberíamos reírnos más 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 seguido como familia ríanse no se inventen algo a mi señor no le gustan mucho los chistes yo le digo un chiste me mira así pero entonces busque otra manera de que haya alegría en la casa y aprenda con tal chiste despacio porque si no el corazón alegre constituye buen remedio más el espíritu triste seca me seca a mi y seca los que están a mi alrededor pero cuando tenemos alegría usted va a dar cuenta como va a atraer gente que está a su lado te van a mirar con otros ojos en esto fuimos hoy con Silvia a un lugar allá y cuando salimos nos sorprendió lo bien que nos trataron viste como nos trataron esa gente eran dos personas que amable quiero volver ahí porque esa gente me trató bien y debería ser así acá en la iglesia mucha gente me dijo pastor el día que yo llegué a esta iglesia yo decidí quedarme 30 segundos después de haber entrado por la manera que me recibieron los porteros me hablaron me sonrieron me abrazaron el corazón alegre y otra versión dice hermosea el rostro ay Señor ayudanos por favor a entender esto que el corazón alegre cambia la vida dice Romanos capítulo 15 versículo 13 escucha esto y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo y voy a leer otra vez y el Dios de esperanza así conmigo Dios es mi esperanza amén y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo que es lo que está diciendo acá por medio del Espíritu Santo yo puedo tener gozo él es mi fuente y nunca se secará el Espíritu Santo es una fuente inagotable y nunca nunca jamás se secará un versículo más quiero leerte primera de Pedro 1.8 y 9 dice así a quien ustedes aman está hablando de Jesús sin haberle visto en quien creyendo atención ahora aunque ahora no lo vean os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas amén voy a leer otra vez dice así a quien amáis sin haberle visto ustedes aman a Dios no lo vieron y lo aman en quien creyendo aunque ahora no lo vean se alegran con gozo inefable glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas ¿sabes por qué muchas veces andamos con cara pireba ahí? te voy a decir ¿por qué? porque no sabemos lo que nos espera ¿me están entendiendo? porque nosotros pensamos que la vida es esto que estamos pasando ahora pero si el Señor nos pudiera mostrar en un flash así ¿dónde vas a pasar la eternidad? tu cara cambiaría si por un momento nosotros pudiéramos ver el cielo ver la la esperanza gloriosa que tenemos ver la morada donde vas a pasar la eternidad nuestra vida va a cambiar para siempre y yo quisiera en esta noche animarte a lo siguiente que saques tu mirada de tu circunstancia del problema de la enfermedad de la dificultad y la pongas en lo que te espera allá como dice ese pasaje a bíblico que está allí porque tenemos ese gozo glorioso e inefable que nos espera cuando estemos allá porque si pudiéramos ver lo que nos espera allá en el cielo andaríamos todo así contentos y ya todo contentos felices y alguno va a decir ¿y qué te pasa? y estoy contento y no tengo auto no tengo moto estoy camino mis vietas mis zapatos están todos rotos ¿y cómo estás tan feliz? porque si vos supieras lo que me espera allá chiqui boom chiqui boom hacemos fiesta por eso es que estamos tristes porque no nos damos cuenta de lo que nos espera allá arriba en el cielo pero si usted pudiera abrir sus ojos por eso yo oro al Señor para que te abra los ojos Pablo lo va a decir en Filipenses capítulo 1 oro para que los ojos les sean abiertos para que ustedes puedan entender la riqueza de la gloria de la herencia de los santos y puedan comprender la super eminente grandeza de su poder por eso que andamos tristes porque nuestros ojos no ven lo que nos espera ahora si usted no aceptó a Cristo lo que lo espera a usted es calamidad y muerte pero si usted aceptó a Jesús y tu nombre está escrito allá en el cielo te espera gloria te espera alabanza fiesta total allá en el cielo amén ¿cuántos van a estar allá conmigo algún día? yo me voy yo no sé en caso de que Cristo venga esta iglesia queda sin pastor yo le aviso acá yo me voy con el Señor ¿se va conmigo o no? ¿cuántos vamos acá? y mi gloria va a ser Señor presentarme delante del Señor Señor ahí está la novia que te preparamos en la encarnación y junto con otros y otros y otras congregaciones nos vamos a gozar y hágame una promesa de que allá en el cielo los encarnacenos vamos a ser los más batuqueros y bochincheros y vamos a alabar al Señor y cuando y esos quienes son y esos son de encarnación amén pero para que eso suceda tenemos que empezar ahora a ensayar ay Señor que lindo va a ser ¿verdad? para que eso suceda allá en el cielo tenemos que empezar aquí a ensayar por eso yo quiero que usted ensaye en su casa pero pastor yo no sé cantar yo no importa ladrar aunque sea gruñir no sé hacer algo cuando te bañas allá cantar alabar al Señor alabar al Señor y gracias papá y gloria a Dios te amo y gaaay y cante pero alabe al Señor porque está ensayando usted la Biblia dice en la Biblia Apocalipsis ya termino ya termino que Juan vio a los redimidos y dice que de día y de noche ¿cuánto? día no cesaban de alabar al Señor la alabanza me gustó Germán estamos del espíritu hoy la alabanza derriba muros la gratitud derriba muros escuche la gratitud el gozo es el idioma del cielo por eso dice que el fruto del espíritu después del amor el espíritu santo le encajó ahí gozo yo quiero que se amen y que sean alegres por eso es que acá venimos y la gente no entiende ¿qué pico esto? esto parece más una discoteca que una iglesia me dijeron la discoteca de Donald y dicen por ahí pero es que nosotros no podemos venir sacate esa cara de velorio que tenés ser reverente tampoco venía gamasticando así chicle no pero vení con alegría con cara de alegría como cuando vas a una fiesta ahora te digo la diferencia el cristiano y el no cristiano tienen una gran diferencia el no cristiano espera el fin de semana para ir al baile para ser feliz un ratito entonces el baile ahorra toda la semana ahorra, ahorra, ahorra y cuando llega el fin de semana tres cajones de cerveza y dale y le mete caura, puesta y anda el tipo todo porque el quiere ser feliz unas horas pero el cristiano es diferente el cristiano espera toda la semana y entonces llega el fin de semana y viene a la iglesia para gozarse y para alabar porque él ya es feliz él no busca entonces termino acá el no cristiano cree él se mira vamos a suponer que a ver esto es mi felicidad vamos a suponer que esto hoy es mi felicidad esto se puede llamar mujer se puede llamar auto cero kilómetros se puede llamar casa se puede llamar empresa se puede llamar a ver otro nombre dígame fama sueños cumplidos poder erea cualquier cosa entonces el no cristiano está acá y dice y mira cuando yo llegue allá yo voy a ser feliz y algunos tontos dicen cuando me case voy a ser feliz ah nínate pobre tipo ¿cuántos casados saben que no es así? no levanten la mano no levanten la mano vas a dormir afuera si levantan la mano el matrimonio no te hace feliz yo me caso porque soy feliz muy diferente todo eso es un complemento ¿sí? entonces el no cristiano mira cuando tenga el auto ese con asiento de cuero con botón y tú 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 la llanta de 22 erea voy a ser feliz pobre tonto y compró y adquirió y se casó ay mi amor que lindo ¿verdad? dos semanas y después ya mira a la flauta pero aquel auto tiene la llanta 23 ya ahora yo quiero ese y cambia pero el cristiano es diferente el cristiano dice así está parado aquí y dice wow señor yo anhelo casarme anhelo una casa anhelo un auto anhelo pero aquí ya me estoy gozando chiquitum chiquitum y ya se goza porque escuchen espere espere porque escuchen el gozo no es un destino no es llegar el gozo es un camino mientras voy chiquitum voy gozándome ¿me está? si alguien no quiere que le enseñe el pasito venga yo le enseño después el gozo el gozo es un destino tú conmigo así el gozo es un camino no un destino si mañana te vas a tu trabajo y ves a uno que tiene cara a pireba y le va a decir ¿sabes qué? vos estás confundido vos estás trabajando por la razón equivocada vos crees que vas a ser feliz cuando no no yo soy feliz y mientras en la circunstancia que estoy me gozo por eso Pablo va a decir una cosa que para mí hasta suena medio absurdo si pudiéramos decir y vamos a terminar con este texto vaya conmigo filipenses por favor filipenses ahí está creo que el apóstol Pablo le dan el clavo perdón tesonoricense primero tesonoricense 5 16 dice está siempre gozoso ¿cuándo? ¿y cómo que yo voy a estar siempre gozoso si no siempre todas las cosas van bien? ¿por qué? porque mi gozo está en el Señor por eso es que me puedo gozar siempre ahora mire lo que dice después orad sin cesar versículo el siguiente 18 dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús entonces ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? si yo estoy en este momento acá y estoy en crisis estoy en problema yo no le doy gracias Dios porque se quemó mi casa aleluya no yo no digo eso no dice den gracias vean la preposición ¿cuál es la preposición? dice den gracias ¿cómo dice? en todos digan en o sea en esta circunstancia lo dice por todo hay cosas que yo no puedo agradecer pero Señor en esta circunstancia aún dolorosa aún Señor que yo no entiendo aún que está totalmente desquiciada para mí yo te doy gracias Señor y eso es el sacrificio de alabanza eso es lo que Dios percibe y cuando usted puede dar gracias en medio de la crisis aunque la higuera no florezca y la vida no haya no sé qué cosa y las ovejas no estén Dios mira en el cielo y le codea al Señor Jesús el Padre mira un poquito allá si vos supieras lo que está pasando mi hijo las circunstancias que tiene y mira como me da gracias mira como alaba ese tipo entendió vamos a abrir las cataratas del cielo y viene la bendición ¿entendés? pero hay muchos que se quejan y se quejan y la envidia y viene la bendición y ¿por qué tardaste tanto Señor? no puede ser aquel otro tiene tres meses de convertido y ya tiene mira y yo todos los encuentros me voy a servir y no me das cerrabo el grifo mano arriba mano arriba bien arriba gracias Señor en este año difícil te sigo dando gracias amén te sigo alabando ninguna crisis económica va a impedir que te siga dando gracias amén 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 den un aplauso al Señor bien fuerte amén hay una ganja ganja Gracias.